Música Podrás pasar el limusín, cortar las flores del jardín Podrás cambiar el sol y esconderte si no quieres verme Puedes ver amanecer con caballar desde un hotel Y no tienes un minuto de amor para dar Llego de la cama libre, siéntese en el cielo Llego de la cama libre, siéntese en el cielo Puedes hacer un gol y llevar tu nombre al cielo Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección Y no tienes un minuto de amor para dar Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Yendo de la cama libre, siéntese en el cielo Amén. 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 Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que me aprendí a vivir, a veces estoy tan bien Estoy tan tan calabres en el alma, cada cual en un tipo en el ocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo